hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega guachipato versus la universidad de chile por la fecha 16 del campeonato vex son 2023 los acereros llegan a este encuentro tras empatar 1 a 1 frente a magallanes mientras el romántico viajero viene de golear 3 a 0 ante la universidad católica este partido está programado para el día sábado 8 de julio a las 12 y 30 de la tarde hora de chile ben brenton es nuevo jugador del villarreal con apenas 23 años el jugador chileno jugará en las próximas cuatro temporadas con el submarino amarillo conjunto que está acostumbrado a estar en los primeros lugares y ser protagonista del balompié español el atacante viene de vestir los colores del blackboard roberts con quien jugó 177 compromisos logrando números que avalan su fichaje con 47 tantos y brindando 16 asistencias si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo